3. Su Nahual o regente es Chalchutlicue, falda de jades. Su ave preciosa es la paloma. El 3 representa el equilibrio, la sensibilidad y la espiritualidad. Favorece el aspecto positivo del signo y neutraliza el aspecto negativo por lo que augura éxito en las empresas. Su consejo es tomar decisiones y obligarse a actuar. El signo de Ocelote es el decimocuarto de la veintena. Su Nahual o regente es Clasolteotl, divina basura. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre Nahuatl, Ocelotl. Nombre Maya, Ish. Nombre Kiché, Ish. Nombre Totonaca, Nisin. Nombre Zapoteca, Hueche. Nombre Mixteca, Huitzo. Nombre Otomí, Damishi. El signo de Ocelote representa nuestro lado salvaje, el observador, la atención, la cautela, la capacidad para ver en la sombra y para moverse rápida y silenciosamente, también el valor para afrontar las situaciones. En nuestra historia personal, el Ocelote simboliza aquellas ocasiones en que afloró nuestro ser guerrero. Los días de Ocelote están marcados por los cambios y la sorpresa. Hoy la oportunidad pasará por tu lado, pero tienes que estar alerta. Quien nace en este signo es valiente y atrevido. Tiene un espíritu guerrero que lo lleva a enfrentarse a los problemas y a liderar. Al mismo tiempo es cauto, atento, previsor y reflexivo. No se expone sin necesidad. Sabe esperar con paciencia y esconder sus intenciones. Tiene visión profunda y capacidades psíquicas. Es un signo de señores. En el aspecto negativo, si el Ocelote cede a sus instintos y pasiones, perderá la cordura y se meterá en problemas. Su energía puede llegar a ser demoledora para los demás. Consejo Tolteca Ordena tu vida sexual y sentimental. Cultiva la paciencia y el control emocional. No cedas a la arrogancia, la ira o la injusticia, pues podrías hacer mucho daño a otros y luego te arrepentirías. Pon los pies sobre la tierra y desarrolla tu lado práctico.